Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, a 10 años de la caída de Lehman Brothers y la crisis económica mundial, estamos a salvo de una repetición. El relator de Deuda y Derechos Humanos de las Naciones Unidas habla con Justicia Impositiva sobre la deuda externa de América Latina. La Unión Europea y su batalla con las empresas digitales estadounidenses. Y nuevo gobierno en el Paraguay, uno de los países más desiguales y con menor recaudación fiscal de América Latina. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Lehman Brothers, una empresa 158 años, ha aprobado por bancar. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero. El 15 de septiembre de 2008, la quiebra de un gigante de las finanzas internacionales, el Lehman Brothers, disparó la peor crisis económica mundial desde el crack de 1929. En los días siguientes, el mundo entero estuvo a punto de paralizarse financieramente. Si el Lehman Brothers, cuarto banco inversor del mundo, había caído de la noche a la mañana, ¿cuál era la situación del resto de los bancos y entidades financieras? El fantasma del crack de 1929 estaba en el aire y el gran pánico era una estampida de inversores y ahorristas que buscaron retirar sus fondos de inmediato. El ex ministro de finanzas británico, Alistair Darling, recordó recientemente el llamado urgente que recibió del director del Royal Bank of Scotland, que en ese momento era el primer banco a nivel mundial. Me llamó el director del banco para decirme que tenían una hemorragia de fondos. Le pregunté hasta cuándo podían aguantar y me dijo que esa misma tarde se quedarían sin efectivo. Es decir, que pasada la tarde no habría dinero en los cajeros automáticos del primer banco del planeta. Si esto llegaba a suceder, la corrida se extendería de inmediato a los bancos británicos y los de Estados Unidos, porque si el primer banco del planeta se quedaba sin dinero, ¿qué se podía esperar del resto? Estoy seguro que hoy todos quieren saber si esta situación puede repetirse. En aquel momento los estados rescataron al sector privado y pusieron en marcha una serie de medidas para impedir la implosión del sistema financiero y económico. La economía mundial se desaceleró y entró en recesión. Según la Organización Internacional del Trabajo, se perdieron unos 50 millones de puestos a nivel mundial. 14 millones en Estados Unidos, 3 millones en América Latina. Para lidiar con la crisis, los países centrales y China lanzaron un masivo programa de estímulo fiscal. Los bancos centrales de Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y Japón inyectaron dinero electrónico, el equivalente moderno a imprimir billetes, para adquirir la deuda tóxica impagable que tenían los bancos privados después de jugar a la ruleta durante más de 10 años de desregulación financiera. A este mecanismo de imprimir dinero electrónico se le puso un nombre técnico, elegante y bastante incomprensible para el común de los mortales. Quantitative Easing, en inglés, traducido al español como flexibilización cuantitativa. Ambos términos, en inglés o en español, son igual indescifrables. Se trata de esto, los bancos centrales imprimen dinero para adquirir la deuda tóxica de los bancos privados. Deuda tóxica es decir la deuda impagable, la deuda que los bancos privados jamás iban a poder cobrar. La otra estrategia de los bancos centrales, grandes estrellas de la economía mundial desde el estallido financiero de 2008, fue bajar la tasa de interés de los países centrales hasta situarla en un nivel histórico entre el 0 y el 1%. Es decir que los préstamos estaban a un interés tan bajo que era dinero casi regalado. ¿Tuvo éxito esta estrategia? Sí y no. La economía global salió de su estado crítico, pero no termina de recuperarse. Como la enfermedad parece continuar, la pregunta que hizo el exministro británico Alistair Darling sigue siendo válida. ¿Es posible una nueva crisis económica mundial? Según el Banco Internacional de Finanzas de Basilea, que reúne a los bancos más importantes del mundo, se han adoptado regulaciones a nivel internacional que, en teoría al menos, impedirían una repetición de los eventos de 2008. Al mismo tiempo, para volver a la normalidad, la economía mundial debe desandar esos dos mecanismos que mencionábamos antes, la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés entre el 0 y el 1% en países desarrollados. Justicia en Positiva se comunicó con varios especialistas para analizar el peligro de un nuevo estallido financiero. Comencemos con las voces del economista croata Sargon Nizán, director de la Financial Transparency Coalition, y Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central de Argentina y académico de la Universidad de La Plata, Argentina. Muchos de los problemas y contradicciones de la crisis de 2008 siguen existiendo, en particular aspectos de la economía sumergida, incluidos los paraísos fiscales y la opacidad general del sistema financiero. Sin embargo, las principales economías y especialmente sus bancos centrales están preparadas y dispuestas a responder de una manera que no existía en 2008. Existen vulnerabilidades importantes que son diferentes. La coordinación sin precedentes que tuvo lugar principalmente bajo el liderazgo de los Estados Unidos en 2008 y 2009 para reaccionar ante la crisis puede ser difícil de imaginar en el contexto actual. Yo creo que lo que se hizo en el 2008, de algún modo, es patear para adelante el problema y empujarlo con mucha liquidez, cosa que ahora de a poquito se está revirtiendo cuando suben las tasas de interés de Estados Unidos y demás. Pero lo veo frágil y veo además que la crisis de deuda que está ocurriendo en los países grandes tomadores, como el caso de Argentina, de Turquía y otros que están en graves problemas con su deuda, tranquilamente puede arrastrar al sistema financiero una nueva crisis que es la que se postergó en el 2008 y que nunca cambió los fundamentos y las bases estructurales de un sistema desquiciado, básicamente. El sistema financiero mundial no tiene ningún tipo de relación con el sistema real de producción y está fuera de control, en gran medida por la forma en que pueden esquivar las regulaciones desde las guaridas fiscales. Todas las grandes empresas, los grandes bancos del mundo pueden esquivar las regulaciones y en otra medida porque los poderosos de los países centrales, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, no quieren cortar ese sistema porque hay poderosos intereses financieros y multinacionales que están sufructuando ese delirio y esa locura. En este sistema de locos que describían Juan Valerdi y el economista croata Sargon Nisan, la deuda acumulada a nivel global es uno de los problemas más visibles. A una década de la caída de Lehman Brothers, la deuda pública y privada global es más de dos veces más grande que todo el PIB del mundo, es decir, debemos muchísimo más de lo que producimos. Los más endeudados son los países desarrollados, pero estos países son los que tienen más recursos para pagar sus deudas y más poder para trasladarlas a otros países. Por el momento, la deuda se ha visibilizado mucho más en los llamados mercados emergentes, liderados por Turquía y Argentina, afectados por el peso mismo de la deuda que han contraído, y por la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. En la eurozona, los países de la Unión Europea que manejan el euro como moneda, hay también preocupación. En junio, el Banco Central Europeo anunció que abandonaría, de aquí a diciembre, el programa de flexibilización cuantitativa. Las señales de alarma se hicieron sentir de inmediato en los países más endeudados de la eurozona, entre ellos dos pesos pesados como España e Italia. Desde España, el economista Ricardo Saldívar, de la ONG ATAC, y desde México, el economista ecuatoriano, ex miembro del Banco Central de Ecuador, Andrés Araiz, analizan la vulnerabilidad de Europa y la de Argentina como posibles disparadores de una nueva crisis global. Es a través del euro donde se va a reflejar. Es decir, si en un momento determinado, efectivamente, hay problemas, porque el Banco Central Europeo cambia de políticas, tanto con la flexibilización cuantitativa, es decir, el dinero, el dinero que está emitiendo y que está inundando los mercados de liquidez, o porque suba los tipos de interés, porque cambia esto, eso puede hacer estrellas de euro. No que los países salgan del euro, sino que se cuestione la existencia de un euro que meta en el mismo saco a los países del norte de Europa con los países del sur de Europa. Por ahí sí podría venir, efectivamente, un crack y una ruptura, nueva crisis, porque en ese momento la idea política de Europa salta por los aires. En el caso de Argentina hemos visto cómo en el gobierno de Macri se liberalizó los controles de capital y ahora se permite que entren y salieran grandes cantidades de capitales en lo que puede ser segundos, ¿no es cierto? Entonces eso genera una enorme vulnerabilidad para nuestros países y, consecuentemente, hemos visto el gran problema cambiario que está ahorita sufriendo la Argentina y que es evidente que sí va a generar un contagio para los países vecinos y de la región latinoamericana. Por dos razones. Uno, porque los capitales en los mercados centrales ven que Argentina está empezando a tener problemas para servir su deuda externa y eso ya empiezan a considerarla como un país de alto riesgo. Como los capitales centrales categorizan a todos los mercados emergentes o a toda América Latina como un tipo de activo, como un tipo de inversión, ven y dicen, no, hay que retirar nuestras inversiones de los países de América Latina. El riesgo país de toda la región ha ido en aumento en los últimos días y últimos meses. Y, por otro lado, la devaluación que está ocurriendo, por ejemplo, del peso argentino hace que el comercio con los vecinos se vuelva también desequilibrado y vamos a ver inevitablemente que los vecinos de la Argentina también tengan que incurrir en estrategias de devaluación de sus propias monedas y, bueno, pues cuando devalúe Brasil de forma significativa, el contagio lamentablemente llegará a toda la región y podría ser un desencadenante en el mundo. Un solo agregado para hacer a este cóctel de paraíso fiscal es falta de regulación, especulación financiera y deuda galopante global de la que nos hablaban nuestros analistas. Estos son los factores visibles. Pero también existen los llamados cisnes negros, esos hechos que nadie prevé y que terminan cambiando la historia. Nadie predijo el cristianismo o la revolución rusa, aunque se dieron muchas explicaciones a posteriori de que eran hechos supuestamente inevitables. Esos son los cisnes negros, eso que nadie vio y que con frecuencia cambia la historia. ¿Será de cisnes negros que se compone la próxima crisis financiera global? ¿Qué impacto tiene la creciente deuda externa de América Latina en los derechos humanos? En declaraciones exclusivas a justicia impositiva, el experto independiente en deuda y derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Boslowski, señaló que la situación regional era preocupante. En América Latina han ido entrando en un terreno de alta preocupación en el que estas decisiones económicas, desde la perspectiva de la deuda, sobre todo la externa, afectan de manera masiva los derechos, sobre todo las personas que están en situación más vulnerable. Situación preocupante porque los intereses de la deuda se suelen comer las partidas presupuestarias para salud, educación e infraestructura. Y la deuda, como decíamos, viene creciendo, en especial desde que empezó la caída de los precios de las materias primas hace unos cinco años. Para muchos países las materias primas son esenciales para la recaudación impositiva. Y si se recauda menos, hay que llenar el agujero fiscal. Muchos países lo llenan con deuda externa. Esta deuda externa es la peor de todas, porque se pagan dólares, es decir, en una moneda que el país no emite ni controla. Según el organismo económico de la ONU para la región, la Cepal, esta deuda externa, tanto pública como privada, prácticamente se duplicó en los últimos diez años. Esto produce un típico círculo vicioso muy conocido en la región de América Latina que es tomar deuda para pagar deuda. Por supuesto, en una región tan amplia y heterogénea hay una variedad de casos. Los países más comprometidos por el peso de su deuda son Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Mientras naciones como Ecuador, Costa Rica y Paraguay muestran un preocupante incremento de sus obligaciones en dólares. Al experto independiente en deuda y derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Boslavsky, le preocupa el modo que tradicionalmente ha usado la región para solucionar estos problemas. América Latina históricamente ha tenido una red de contención social por parte del Estado muy débil. Con lo cual, una mayor atención y esfuerzo en materia de política social durante tiempos de crisis creo que es algo primordial. Y por el otro lado, una gran preocupación que tengo son los efectos intergeneracionales de estas reformas económicas. porque estamos hablando de generaciones enteras de niños, millones de niños que están malnutridos, que no tienen acceso a una educación adecuada. Esto va a tener efectos intergeneracionales de todo tipo. Y desde ya que estos efectos intergeneracionales de las crisis de deuda no afectan únicamente a países latinoamericanos. Uno de los casos más dramáticos de los últimos 10 años fue el de Grecia. El estallido financiero de 2008 dejó a Grecia en situación de default. El rescate de la llamada troika, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional tuvo un alto precio. Juan Pablo Boslavski visitó Grecia en medio de la crisis. Esta fue su experiencia. Es un país con un altísimo nivel de desempleo que ha padecido recortes en el sector de educación, cercanos al 30% en muy pocos años, solo para darnos una entidad del cambio que esto ha representado en el país. Y obviamente que la mayoría de los indicadores sociales, incluidos los de salud o educación, empeoraron. Recuerdo cuando fui en misión a Grecia, en peor momento, al pico de la crisis, y bueno, me entrevisté con actores estatales y representantes de la sociedad civil y conocí casos de personas que se habían infectado intencionalmente de SIDA para poder acceder a un beneficio estatal y de esa manera tener un ingreso mínimo estable en lo que le restaba de vida. Con esto quiero decir la manera dramática en que medidas de austeridad pueden afectar los derechos de las personas, es algo grosero en algunos casos que puede literalmente costar vida. El experto independiente en deuda y derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Boslavsky. En marzo del 2019, el Consejo de Derechos Humanos debería tener aprobados nuevos principios rectores en materia de reforma económica, ajuste y su impacto en los derechos humanos y sociales. Estos principios serían votados en marzo y proporcionarían un marco jurídico global que obligaría a los estados y organismos financieros a analizar el impacto que tienen estas políticas en los derechos humanos. Están escuchando Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter arroba j-impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15 arroba gmail.com Uno de los grandes males de la economía global son los flujos financieros ilícitos. ¿Qué son los flujos financieros ilícitos? Movimientos de dinero ganados de modo ilícito y se refieren a tres grandes actividades económicas. El comercio, la delincuencia y la corrupción. Según uno de los estudios más exhaustivos sobre este tema, el de Raymond Baker, incluido en su libro El talón de Aquiles del capitalismo, el 65% de estos flujos ilícitos desde los países hacia el mundo offshore corresponden a las multinacionales, un 30% al crimen organizado y un 5% a la corrupción política o empresarial. Esto es interesante porque a nivel mediático la cobertura que se hace de los flujos financieros ilícitos es exactamente al revés. Mucho foco en la corrupción política o en el crimen organizado nula atención a los grandes transgresores, las multinacionales. Quien más está haciendo para combatir esta continua evasión o ilusión fiscal de las multinacionales es la Unión Europea. Entre las batallas de la Unión Europea se cuenta la multa de 13.000 millones de euros que aplicó a Apple por sus beneficios fiscales en Irlanda. La multa este año a Google de 5.000 millones de euros y hasta una larga disputa con la cadena de hamburguesas McDonald's. Desde Bruselas, Verónica Grondona, asesora de la izquierda en el Parlamento Europeo, le explicó a Justicia Impositiva las distintas estrategias que ha usado la Unión Europea para estos casos. El concepto de ayuda económica ilegítima, es decir, considerar que un país ha otorgado una ayuda económica ilegal a una empresa, favoreciéndola por sobre otras. Por ejemplo, el de Apple, el caso se remonta al año 2014, donde la Comisión Europea abrió una investigación para analizar de qué manera los acuerdos tributarios vinculantes provistas por la Administración Tributaria irlandesa a las usiarias de Apple constituían una asistencia estatal ilegal que selectivamente privilegiaba a determinadas empresas. En 2016, la decisión final de la Comisión Europea concluyó que Irlanda efectivamente había provisto una ayuda estatal ilegal a Apple. Otro de los casos recientes es el de Google, que en realidad el caso de Google no se refiere a un tema de fiscalía, sino más bien a una cuestión de violación de las normas anticartelización. O sea que Google habría impuesto restricciones que fueron consideradas ilegales sobre los productores de dispositivos Android y sobre operadores de redes móviles para catapultar su posición dominante en lo referido a las búsquedas de Internet. Por este accionar de Google, la Comisión Europea impuso una multa de 4,34 mil millones de euros a Google y otra empresa digital. Es interesante notar que, como dice Verónica Grondona, esta estrategia europea se basa no en normas fiscales, sino en las leyes de la competencia entre las empresas. Es decir, que la Unión Europea busca recuperar parte del dinero que las empresas digitales no pagan en impuestos a través de esta vía indirecta, algo que, dicho sea de paso, causó airadas reacciones del presidente Donald Trump por tratarse de compañías estadounidenses. Recientemente, la Comisión Europea ha presentado dos propuestas, una a corto y otra a largo plazo, para el cobro de impuestos a empresas digitales. A corto plazo, plantea un impuesto automático del 3% sobre los ingresos brutos en el país donde se encuentren sus usuarios. A largo plazo, la Comisión quiere resolver un problema que pertenece a la política impositiva del siglo XX, es decir, pre-internet. En el siglo XX, las normas tributarias establecían que, para cobrarle impuestos a una empresa, esta empresa tenía que tener presencia física en el país, es decir, una sede, una fábrica, algo. El mundo del internet ha cambiado esto. Esto se vio a las claras en 2017 en el caso Google versus el gobierno francés. La justicia francesa dictaminó que el gobierno no tenía derecho a recuperar más de mil millones de euros en impuestos de Google porque Google no tenía un domicilio fiscal permanente ni una sede física en el país, es decir, en Francia. Distintos países y organizaciones como el G20 y la OCDE están tratando de lidiar con este problema como le explicó a justicia impositiva Verónica Grondona. El plan de acción B de la OCDE y del G20 en su acción primera se orientaba a la economía digital. En este plan de acción B se reconocieron tres posibles opciones para encarar el problema. Algunos países a nivel internacional se han decantado por estas soluciones. A modo de ejemplo algunos países que han hecho cambios son Chile donde se estaría debatiendo una propuesta en el Parlamento en las próximas semanas concernientes a la fiscalización de las plataformas electrónicas y la fiscalización del comercio electrónico. India que introdujo una definición de presencia digital significativa y un impuesto. Italia que introdujo un impuesto a Internet que sería de aplicación a partir de enero de 2019 una retención en la fuente del 3% sobre algunas transacciones digitales. Hungría y Israel que también introdujeron definiciones sobre la presencia económica significativa. Argentina que tras la reforma impositiva de diciembre de 2017 introdujo un IVA del 21% a los servicios digitales brindados por empresas como Netflix o Spotify. Y otros casos por ejemplo interesantes también Australia ha intentado cooperar con empresas digitales como Amazon porque también la realidad a la hora de fiscalizar estas empresas es que sin la existencia de un informe país por país aplicado a nivel internacional que permita evaluar dónde se están cobrando los impuestos y realizando las actividades económicas la realidad es que las posibilidades de éxito de los distintos países para intentar aplicar un impuesto efectivo a estas empresas pueden caer en saco roto. Desde Bruselas Verónica Grondona asesora de la izquierda en el Parlamento Europeo El flamante presidente del Paraguay Mario Abdo Benítez prometió acabar con la corrupción y luchar contra la pobreza y la evasión fiscal no es el primer presidente que asume con esas palabras ni en el Paraguay ni en la región La realidad es que el Paraguay vive en medio de un clima de ebullición política manifestaciones populares contra la corrupción y la pobreza y profundas divisiones en el partido gobernante y en el Congreso ¿hay alguna posibilidad de que Benítez pueda responder a alguna de estas demandas? No muchas si vemos el perfil que trazó del mandatario para justicia impositiva desde Asunción el periodista de Última Hora Samuel Acosta es el hijo del secretario de quien fuera por 35 años dictador en Paraguay estamos hablando de Alfred Stroessner su secretario privado era Mario Aldo Benítez que tiene el mismo nombre de nuestro actual presidente pero lo que siempre Mario Aldo recuerda es que cuando cae la dictadura en el año 1989 él tenía solo 16 años y estaba estudiando también en Estados Unidos así que de algún modo él durante su campaña electoral trató de despegarse de la dictadura pero él nunca reprochó la imagen de Stroessner dijo que tuvo errores en el tema de derechos humanos pero también reivindicó las obras sobre todo obras de infraestructura que se hicieron en esa época Paraguay es un país muy conservador todavía ciertas señales que él dio como por ejemplo reivindicar a las fuerzas armadas una posición muy conservadora en cuanto a las cuestiones por ejemplo como el aborto o el matrimonio o el hogar fue también algo de lo que impulsó su victoria en las urnas en nuestro país el gran desafío que tiene ahora Mario Abdo Benítez es adentro del Partido Colorado digamos la división que hay actualmente en el Partido Colorado él enfrentó a lo que era el socialismo cartista de Horacio Cártez y ganó sorpresivamente porque Cártez tenía un poder económico más fuerte de hecho lo tiene y manejaba el Estado y bueno ahora los senadores con los que hoy cuenta Mario Abdo Benítez no son suficientes como para que él pueda ir desarrollando un paquete de leyes a estos problemas políticos que enfrentará el flamante presidente paraguayo para llevar adelante un programa legislativo se suman ancestrales desafíos económicos y sociales en los últimos años Paraguay tiene un sostenido crecimiento económico que sin embargo no se ha traducido en una mejora del nivel de vida de la mayoría los niveles de pobreza son abismales el país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más elevadas de la región no debería sorprendernos que estos pavorosos indicadores sociales vayan de la mano de un altísimo nivel de evasión fiscal el gasto público es uno de los más bajos de América Latina una nueva medición mucho más precisa del producto interno bruto paraguayo redujo el gasto público en relación al producto interno bruto a su mínimo regional un 9,4% desde Asunción Verónica Serafini de la ONG Decidamos evaluó para justicia impositiva la situación económica y social del Paraguay hoy y las perspectivas de que mejore con el actual gobierno yo creo que uno de los problemas económicos más importantes es la desigualdad la típica desigualdad es la económica la de ingresos las desigualdades de género son muy importantes las desigualdades territoriales las desigualdades entre los pueblos indígenas y los no indígenas y sabemos que desde el mercado no se reducen las desigualdades por lo tanto las políticas públicas tienen que tener objetivos explícitos en ese ámbito y ahí surgen dos problemas importantes Paraguay tiene uno de los más bajos niveles de gasto en inversión social y por otro lado también con el nuevo cálculo del PIB tenemos la presión tributaria más bajas de América Latina menos del 10% es decir no existe el Estado en 1989 fue la caída de la dictadura tuvimos una década perdida en términos de indicadores sociales pero empezamos a mejorar desde el año 2000 junto con el mayor rol del Estado en las políticas públicas y eso hizo que mejoraran indicadores de salud indicadores de educación en una tendencia de reducción de la pobreza lenta pero sistemáticamente pero en los últimos cinco años tenemos un estancamiento en los indicadores sociales y ahora estamos con un problema de alto nivel de endeudamiento como no recaudamos necesitamos endeudarnos y la baja presión tributaria hace que no podamos que en este momento tengamos que endeudarnos para pagar deuda desde Asunción Verónica Serafini de la ONG decidamos llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva un programa de la Tax Justice Network la red de justicia fiscal no olviden que pueden seguirnos en twitter arroba j-impositiva o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente escribirá justiciaimpositiva15 arroba gmail.com desde Londres sede de los paraísos fiscales los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez hasta la próxima